Chiquisn Rivera está en pleno proceso para congelar sus óvulos pues a pesar de tener tan solo 3 años, la hija mayor de la fallecida Jenny Rivera ha tenido varios problemas en su aparato reproductor, pues se le han encontrado quistes en los ovarios, lo que podría afectar su capacidad para ser madre. La cantante publicó varios vídeos en su cuenta de Instagram donde narra que congelará sus óvulos debido a que se le encontró otro quiste por lo que quiere preservar sus huevitos, como ella les llama, para tener plena seguridad de que podrá ser madre junto a su novio, Lorenzo Méndez, quien la ha acompañado en todo el proceso. Chiquis tendrá que tomar pastillas anticonceptivas y unas inyecciones, las cuales ella misma tendrá que aplicarse, mismas que ayudarán a que sus óvulos estén en perfecto estado para que puedan ser fecundados. Gracias por ver el video.